Pública Dominicana, aquí comienza el rumbo de la tarde, por rumba 98.5 en la capital, en Santiago Premium, 101.1 para todo el Cibao. Los poderosos Juan T. H., Rudy González, Georgie Rodríguez, estamos con ustedes en el aire. Dicho así, ¿está bien? Y no volando. Yo me quedé anonadado. Dicho así, pues está bien. Buenas tardes, amigos. Estamos en el aire y no volando. No, claro. Buenas tardes a todos y a todas, como siempre. Es un placer estar con ustedes. Bueno, buenas tardes, Rudy y Olga. Buenas. Y comparte. El gobierno ha tenido algunos ruidos innecesarios. Yo creo que hay una dicotomía entre el presidente de la República y algunos de sus funcionarios que no terminan por coger la seña, que no terminan por entender que el presidente quiere hacer las cosas distintas, que la práctica del pasado en el manejo de la cosa pública debe quedarse en el pasado, que las prácticas carentes de transparencia y de idoneidad deben quedar en el pasado. Bueno, creo que hay gente que está por un norte y el otro está por el sur y el presidente va por el horizonte, trazando un camino, una pauta, que ellos no terminan por entender. Digo esto a propósito del escándalo que se ha producido con los 100 millones de pesos detinados a los artistas. Yo, que no creo en nadie, o que creo en poca gente, no meto la cabeza ni la mano en candela por nadie, ni siquiera por mí mismo. Pienso, sin embargo, que en el caso de este, lejos de haber habido corrupción, pienso que lo que hay es un mal manejo. Quiero creer eso, que se trata de un mal manejo, de una indelicadeza, de una inobservancia, y no de un robo, de una estafa, porque no puedo creer esas cosas en este gobierno. No porque fulano y fulano y fulano, no, no, no es por eso. Es porque si vamos a implementar un sistema nuevo, caracterizado por la transparencia y la pulcritud, entonces no puedo entender que un funcionario cometa actos reñidos con la ley. Y si lo hace, entonces debe pagar las consecuencias. Tenemos un caso, que es el de Kimberly Tavera. Ella presentó su carta de renuncia, creo que hizo bien, debió haberlo hecho poco antes, pero se creó un malestar que permitió que ella entonces cancelara, y su caso está en manos del Ministerio Público. En los 100 millones se hizo mal, se manejó mal. Yo le suelo decir en broma, fuera del aire, a los muchachos aquí, que hay gente, en la política, que fracasó en sus carreras, que fracasó en otras cosas y se metió a políticos, y en la política le ha ido muy bien. Es como antes. Yo recuerdo la redacción del periódico, los que llegaban a deporte, eran los que no daban para periodistas. Y se metían en deporte, ahí cabía todo el mundo. Aunque aquí hay buenos cronistas deportivos, excelentes, magníficos. El que no daban para una cosa se metían a maestros. Y el otro caso es, si los que no daban para más nada, se metían a maestros. Y por eso tenemos, en ambos casos, una crónica deportiva mediocre. ¿Verdad? Una crónica deportiva mediocre. Yo no sé por qué la gente sabe que yo trabajo a las 5 de la tarde, de 5 a 7, me llama esa marita ahora. Y... Sí, mientras me saca de control. Ya ven más tarde, o en la pausa. Espero que el programa termine. Por eso yo le digo a ustedes que hay que tener cuidado. Y si hay que investigar, aquí hay que investigar algo, hay que investigar. Entonces es posible que el que no dé para más nada se meta a la política y en la política le vaya muy bien que aquel que estudió, que debe ir bien su profesión. Hay gente que en la política, yo he dicho otras veces, que nunca volverá de un derrame cerebral. Porque no tiene cerebro. Y que hay gente que tiene en el cerebro un plátano atravesado o un ñame. Porque para decir o hacer determinadas cosas hay que tener un dedos. O un plátano atravesado en la cabeza o un ñame como el cerebro. Y el ñame no merece tan maltrato de esa naturaleza, ni el plátano tampoco. Aunque escuché hoy aquí en el programa del doctor Heredia que la gente que sufre de diabetes como yo no debería comer mucho plátano porque te puede hacer daño, ¿no? Sí, porque te sube el potasio mucho. Y el potasio le hace daño a esto, a aquello, a otro. En definitiva todo hace daño. Todo hace daño. Por eso lo que hay que hacer es vivir. Y como digo yo, un letrero que tengo en mi casa, a propósito de una canción de Juan Manuel Serrat, solo vale la pena vivir para vivir. En eso que tú dices de la gente que se mete a político, hay un capítulo de mi libro que se titula, un subcapítulo que se titula Narcisismo Político. Hay narcisistas políticos en República Dominicana. Y hay narcisistas que entienden que los nombres y apellidos dan vigencia política. Y es verdad, sobre todo cuando no hay talento, incapacidad. No, uniendo una cosa con la otra. Bueno, pero vamos a ver cómo resulta todo. Al final, la gente me dice que yo estoy defendiendo mucho al gobierno. Y no es verdad. Yo estoy defendiendo al Ministerio Público. Por ejemplo, yo estoy defendiendo al presidente Luis Abinader porque creo que está en el camino correcto. Y estoy seguro, convencido, de que él quiere hacerlo bien. Y necesita que todos nosotros, los que somos buenos dominicanos, los que queremos que este país finalmente avance, tenemos que apoyar las acciones de transparencia, pulcritud y honestidad que está exhibiendo, que está exhibiendo el presidente, que está exhibiendo Yamira Germán, que está exhibiendo los que están a su lado del Ministerio Público. El presidente emitió una comunicación la semana pasada. Una comunicación muy emblemática, dirigida a los funcionarios, pero que tenía muchas aristas y muchas advertencias. El último párrafo de esa comunicación, lo recuerdo como ahora, decía, advertía a los ministros, a los funcionarios del gobierno que tuvieran mucho cuidado con sus actuaciones porque estaban siendo vigilados por la sociedad para evitar que ellos se equivocaran. Y en las últimas horas son tres los casos de esta naturaleza. El tema de los artistas es uno, que comenzó por la discusión de artistas que se sentían que habían sido marginados en el reparto de las cosas. Y por ahí siguió la cosa, uno. Dos, está el tema de lo de Leney Cabrera y sus negociaciones con la empresa de reciclaje en Santiago. Él firmó su contrato y salieron las fotos y todo de una empresa. Entonces yo me acuerdo del caso de Kimberly Taveras. Yo no sé si él renunció a todas esas cosas cuando entró a la administración pública o qué pasó con eso. Incluso porque en sus funciones una de las cosas que está es un capítulo que se llama Ciudad Limpia, que tiene que ver precisamente con reciclaje, que tiene que ver precisamente con limpieza urbana. Y el tercer caso es el que ha estallado también y ya el Senado dio marcha atrás. Yo lo que no entiendo cómo pasó y después fue que se dieron cuenta porque se quejaron, hubo críticas en el caso de la entrega de los bonos a diputados y senadores para que los repartieran. Estamos hablando de millones de pesos y uno puede pensar quién más idóneo que los representantes de las comunidades que conocen, qué personas pueden necesitar estos recursos, esta ayuda, este apoyo para la Navidad, qué pueden hacer esa distribución. Sin embargo, los legisladores vienen precedidos de la discusión del barrilito y el barrilito que no hay forma ya de decirle más que es un atraco que no puede ser. Incluso el propio presidente en su discurso de la semana pasada cuando planteó las leyes, los reglamentos, los decretos, las iniciativas en pro de la transparencia decía que una de las cosas que había que eliminar era el barrilito. O sea, hay una decisión, una posición oficial. Es como le entregan a los legisladores aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos de ese dinero para que repartan los senadores y diputados. O sea, eso se veía venir que iba a ser blanco de críticas. Entonces, el gobierno, el gobierno, con la mejor buena intención que tenga para tratar estos temas, tiene que tener cuidado de cómo van dando esos pasos. Lo que ocurre es lo siguiente. El partido, yo he insistido mucho en esto, no puede seguir a Céfalo. El partido puede ir por un lado y el gobierno por el otro. Los legisladores forman parte de los partidos políticos, son dirigentes de los partidos políticos. Todos los senadores, diputados, son dirigentes del PRM. El Congreso es una entidad política. Por lo tanto, el partido tiene que trazar políticas dentro del Estado a sus miembros. De tal manera que no sea el presidente que tenga que cargar con todo, con toda la responsabilidad del país cuando tiene un partido que debe ser soporte. Entonces, si usted tiene una vaina que se llama plan social de la presidencia, que lo dirige una mujer idónea como Yadira Enríquez, si usted tiene a Gloria Reyes dirigiendo a una parte, si usted tiene a gente como esa, ¿Por qué darle a diputados y senadores dinero del bono, de los bonos? Cuando los bonos se están entregando de una manera muy transparente, digo yo, porque, por ejemplo, yo le dije a un amigo mío hoy, yo quiero 10 bonos. Es bueno, tan difícil. No, yo quiero 10 bonos para ayudar a 10 personas, a la señora de mi casa, al otro, al otro, etc. Como ha ocurrido otras veces, ¿no? Tú se lo da al chofer, se lo da al guachimán, se lo da al otro, porque tú no vas a coger... La gente que uno conoce, el entorno de uno que lo necesita también. Tú no vas a coger un bono de 1.500 pesos. Yo no lo necesito. Claro. ¿No? Ese no es mi problema, son de 1.500 pesos. Ni de 2.000, ni de 3.000, ni de 4.000. Entonces, no está fácil, eso no es posible ahora, porque con número de cédula, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos funcionarios que han querido bonos y no lo han podido tener. Pero me parece fantástico, porque si vamos a cambiar el método, si vamos a terminar con esto de las tarjetas, de esto de las cajas navideñas, que se creaba todo un show de mal gusto, la gente atropellándose, el presidente de la República repartiendo, la caja esta, lo que te dio era 800 pesos, de alimentos, 800 pesos, bueno, ahora son una tarjeta. Y para un millón de personas. Hay empleados públicos que no van a recibir la tarjeta, porque son empleados públicos. Hay otro que tiene la tarjeta de solidaridad, que por tenerla, tampoco la van a recibir, porque esto es para personas que no tienen nada. Claro. Y que puedan ese día cenar junto con su familia. Esa es la idea, no es otra. Por eso yo digo, ¿qué va a hacer un diputado con 100 mil pesos, 200 mil pesos con tarjeta de esta? Regalarla también, pero con un sentido clientelar. Y no puede ser así. El sentido clientelar debe desaparecer. Por eso es la institucionalidad. Mira, aquí están los bonos. Yadir Enrique, aquí tienes tú, 300 mil, 400 mil pesos en bonos. Un millón de pesos en bonos. 30, 20 millones de pesos en bonos. ¿Cómo se va a distribuir? A las gente más careciadas. Tenemos que retomar ese tema, ese camino. Señor Rodríguez. Mira, me comunica un amigo, con mucha propiedad y razón, que los partidos mayoritarios reciben entre 18 y 22 millones de pesos mensuales. Bueno, ¿cuántos partidos son? Del Estado Dominicano. ¿Cuántos partidos? Ahora mismo... Mayoritarios son tres. Mayoritarios son tres. ¿Cuáles son esos tres? Bueno, son dos. No, ahora dos. Bueno, ahora dos. Pero se estaba diputando el tema del FUPO. No, pero el FUPO como partido no llegó al 5%. Sí, lo que pasa es que hay, acuérdate que hay, y eso es, ahí hay una discusión que lo va a decidir esta nueva junta. Hay dos corrientes, por así decirlo. La corriente Roberto Rosario, que es sobre la base del voto presidencialista. La corriente Castaño, que es sobre la base de la unificación. Las tres votaciones y se saca un promedio. Entonces, no hay hasta este momento una decisión final, definitiva. Porque se ha aplicado, incluso en el caso cuando lo hizo, cuando lo hizo Castaño Guzmán, el tribunal decidió que fuera la junta que tomara esa decisión. O sea, no hay una decisión final sobre ese tema que va a tener que definirlo ahora el Tribunal Constitucional y fijar ya una jurisprudencia sobre eso. Es sobre uno o otro. Entonces, eso también es medio nebulosa ahí. Y la pregunta que me hacía el amigo es, y yo me la hago, dice Rubio que hasta este mes vas a recibir todos los partidos, incluyendo el PRD. Vas a recibir. A partir del año próximo será. Al año o de enero, claro. Cuando recibirán mucho dinero, el PRM y el PLD. Porque sí, porque es anual. Es año calendario junto con el presupuesto. Sí, nada más, nada más. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Aprovechar ahí, porque también el Presidente de la República propuso reducir a la mitad. Un 50%. Un 50%. 650 millones solamente para este año. Para el otro 50. Entonces, invertirlo en la universidad, una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En San Pedro. ¿Dónde? En San Pedro. No, en San Pedro no. Aquí en el municipio. Ah, en Santo Domingo. En la provincia de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. San Pedro tiene una universidad. Entonces, la pregunta es, ¿en qué invierten los partidos ese dinero? ¿Por qué? En cosas, aquí, allá. En salarios. En salarios. En salarios, la dirigencia tiene salarios. Yo fui secretario de comunicación por más de 25, 30 años. Y yo nunca recibí 5 centavos. ¿No te salió nada? Pero no. Ni lo aceptaba. Sí, está bien. Pero eso hace mucho tiempo. Después de un tiempo para acá, hasta en el colegio médico de abogados, el colegio médico de esto, el colegio de los otros, el sindicato tal, el sindicato... Todos son un negocio. Todos cobran. Son los salarios. Yo también. Yo, en la época que me tocó ser dirigente de algún gremio, no solamente yo, sino la gente de mi generación, que hizo política, igual que tú, Georgi, no aceptábamos dinero. Al contrario, en los partidos en los que yo milité, yo tenía que dar de mi salario para que ese partido se mantuviera. Luego se inventó esto de que el secretario general, 300 mil pesos, el presidente, ¿qué dijo cuánto? 500 mil. En los clubes, en los clubes, en los clubes. El club NACO, el club ETA, aquí, lo otro. Esa disputa que usted ve muchas veces. Sí. Es porque es un negociazo. Sí, sí. Ah, supera gratis, supera gratis, no hay optar. Primero es un empleo, y después lo que maneja. Tú es. Entonces, eso hay que fiscalizarlo, definitivamente. No es posible que se le entregue a los partidos políticos esa fortuna, eso es un dinero, y que la mayoría, la mayoría no tiene locales abiertos en todas las provincias y municipios como establece la ley. Ni escuela de educación. Ni escuela de formación política. Que es un mandato de la ley electoral. De la ley electoral. Que tiene que tenerlo e invertir en él. En la formación. Entonces, eso hay que fiscalizarlo. porque ese dinero es del bolsillo tuyo, del mío, del de Rudy, del de Olga, del de Gabriel, del de... Ismael. Ismael, y no Miranda. Entonces, señores, por Dios, este país ha cambiado, no es que está cambiando, este país cambió. Esta es otra república dominicana. y le guste usted o no la figura del ciudadano presidente Luis Abinader, hay que quitarse el sombrero ante la valentía, el coraje, la decisión y la voluntad política que ha demostrado Luis Abinader en su pasión, porque es una pasión lo que tiene por producir un verdadero cambio en la República Dominicana. Usted puede estar de acuerdo con él o no, usted puede simpatizar por él o no, usted no tiene que ser ni siquiera de su partido, pero hay que reconocerlo, ha entregado todos todos sus esfuerzos, ha puesto al servicio del país todas sus buenas intenciones, y eso hay que reconocerlo, y aunque usted no lo aplauda, esas son acciones que no importa al partido que usted pertenezca, si usted es un dominicano de corazón, usted tiene que apoyarlo, para evitar que el comentario que hizo Juan T.H. ayer, que haya gente maquiavélicos pensando en hasta llegar a actos conspirativos, porque la verdad es que se están afectando muchos intereses, no solamente políticos, entonces, este es un momento en que el pueblo dominicano, en todos sus extractos, en todos sus sectores, tiene que hacer causa común con las políticas anticorrupción contra la impunidad que está poniendo en práctica el presidente Luis Abinader, es un asunto por el país, por limpiar de una vez y por todas a la República Dominicana, señores, ustedes todavía no han conocido ni la décima parte de lo que va a seguir apareciendo, vienen cosas terribles que van a estremecer a la República Dominicana, anótenlo hoy, 18 de diciembre, van a estremecer a la República Dominicana. Sí, pero lo que más se vende en una situación de esta naturaleza, o acciones de esta naturaleza, es precisamente la transparencia de que se está hablando y la imagen de quienes lo están aplicando. Si hay denuncias como las que están surgiendo y lo que viene el comentario y no se actúa, estamos en lo mismo, porque robarse 10 pesos en el gobierno y robarse 10 mil millones de pesos en el gobierno es robarle dinero al gobierno. Es lo mismo. Uno tiene unas formas de hacerlo y puede ser más pecaminoso porque más gente se afecta dentro de lo que reciben los beneficios de los fondos públicos que son nuestros impuestos, pero a final de cuentas el episodio es el mismo es robarle dinero al gobierno. Esas cosas no se explican, no se aclaran, no hay consecuencias, desde el mismo gobierno están haciendo un flaco servicio a esa política que se queda. Totalmente de acuerdo, ahora ahí el papel protagónico lo tiene la justicia, debe actuar la justicia contra quienes en este gobierno se atrevan a cometer actos reñidos con la moralidad, con la honestidad, el que lo haga que la justicia actúe con la misma drasticidad que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo con los que nos gobernaron tiempos atrás. Pero de que hay una decisión del ciudadano presidente de adecentar este país, eso es incuestionable y eso hay que apoyarlo para evitar que los demonios que en su mente enferma piensan en una conspiración para cerrar el camino a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad desistan de eso. Y que los demonios que están dentro de toda la administración pública también desistan de eso porque los demonios están ahí. Están ahí los demonios. Una cosa debe estar clara. Que yo personalmente tengo muy claro, lo he dicho varias veces y hasta lo he escrito en mis artículos, no será fácil. No será fácil porque yo sé de gente que cree que puede hacer grandes negocios y yo digo bueno no es un pecado hacer negocio con el Estado, ilícito, totalmente ilícito, pero entonces no sea funcionario, no vaya al Estado, no sea ministro, no sea viceministro. Si usted quiere hacer negocio lo que usted tiene derecho, entonces quede si fuera el gobierno. Pero hay gente que cree que hay que estar en el gobierno obligatoriamente, que si tú no estás en el gobierno, si tú no tienes un cargo, te va a morir. gente que tiene poder, gente que tiene dinero, quiere ir al gobierno. Entonces no, muchos criticamos el hecho de que Peralta, siendo empresario, siendo ministro, también ejercía la función de empresario, y en eso hay una contradicción, hay una penalización de la constitución de la república que lo prohíbe tajante y tácitamente. Eso lo criticamos mucho. Bien, no podemos hacerlo ahora. Igual que con la declaración jurada de bienes, la parte que no cumplió con eso, que hizo el presidente de la república, un rayazo, suspendidos todos, ahí andamos llenos, entonces, si no, su declaración jurada de bienes. Pero además, en algún momento, esas declaraciones juradas de bienes tienen que ser investigadas, porque yo puedo decir que tengo lo que no tengo, o decir que tiene mucho sin tener, pensando en lo que te vas a llevar, lo que vas a declarar cuando salga. Por eso yo digo, la tarea de sanear, de transparentar el Estado Dominicano, no será fácil. Tendrá muchos escollos, dentro del propio partido, dentro del propio gobierno. Por eso el presidente tiene que actuar con su propia gente, cuando se desvíe del camino trazado por él mismo. no olviden que hoy es viernes. pero antes de irnos para la vellonera, el presidente anunció esta tarde que el gobierno mantendrá hasta el mes de abril el programa Fase 1 que beneficie a los trabajadores suspendidos en las empresas privadas por razón de la pandemia. Se va a mantener este programa y dijo en su cuenta de Twitter no dejaremos solos a los trabajadores suspendidos por la pandemia. El gobierno hará un esfuerzo para mantener la vigencia de ese programa temporal de ayuda Fase 1 hasta el mes de abril del 2021. Seguimos tomando medidas para garantizar la tranquilidad de la familia dominicana dijo el presidente en su cuenta de Twitter. O sea, ese programa debió concluir y el propio presidente había dicho que iba a concluir porque no habían los recursos disponibles para ello al final del mes de diciembre o sea, el 30 de diciembre y ahora el presidente lo está extendiendo hasta el mes de abril, o sea, cuatro meses más porque todavía mucha de esa gente que ha sido suspendida de las empresas privadas no ha vuelto a sus trabajos porque la reactivación de la economía no se ha cumplido en su totalidad a propósito del tema de la pandemia. Bueno, bueno, parece que el Ministerio Público le hizo caso a lo que decía el comunicador de que dejaran que esta gente terminara diciembre en sus casas, no en la cárcel y no han vuelto a allanar a nadie ni han vuelto a meter a nadie preso. Parece que es verdad que van a pasarse la Navidad en sus casas y entonces después de enero o después le regalan como los reyes una celda en ajayo Han seguido los interrogatorios Hoy estaba interrogando a Yocasta y ayer le interrogaron a Iris Guava ¿Cuántas veces? A Yocasta esta es la cuarta vez y a Iris Guava es la cuarta vez también ¿Y cuándo es la vencida? Yo no sé a cuántos ramos en la pelea Si el título es a 12 Recuerde que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y en muchos casos la cartera también y que después de la pausa venimos el viernes de billonera Odebrecht cambió su nombre se llama ahora Novo Nord pero cambió de nombre ¿Hace tiempo eso? Cambió de nombre No había hecho un cambio de nombre en las subsidiarias en varios países ahora es la matriz en Brasil la que cambió de nombre y el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden se vacunará el lunes contra el COVID-19 Tenga cuidado que le ponen la vacuna Porque él es un hombre de altos riesgos Hay que ver si eso es verdad Hay que tener cuidado que le ponen la vacuna porque oye hablamos de conspiración en República Dominicana Dejémoslo ahí Vamos pues Regresamos con viernes de millonera de millonera Dejalá